A ver, yo había escuchado la semana pasada que esta semana iba a ser una semana llena de trailers, obviamente, y con un poco de, o sea, tenía mucho sentido, porque obviamente estamos ante el Comic Con y toda la cosa, ¿no? Pero Dios mío, esta semana ha sido masiva. Super Mario Bros lo tienen en el canal, Transformers lo tienen en el canal, y creo que ya debía haber subido el de Indiana Jones, que también salió hace unas horas. Ahora voy a reaccionar al de Guardians of the Galaxy, y me seguirá faltando alguno que otro trailer de Flash, de DC, que al parecer decidió, pues, no sacar nada. Digo, yo no esperaba nada, pero igual esperaba alguna sorpresa, qué sé yo, pero bueno, nada, 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 nada. En fin, señores, vamos a reaccionar al trailer de Guardians of the Galaxy volumen 3. En 1, 2 y 3. Esto es como una consola de audio. Pero no importa lo que ocurra en el próximo, la Galaxy todavía necesita sus guardianes. Ya Groot grande. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Ay! Me gusta mucho la música. ¡No te olvides! ¡Ah! ¡Qué cosa más linda! ¡Dios mío! Rocket Raccoon. Hasta que me dio como una cosita. Y yo espero que Jaceco no lo mate. Me, me está entrando como un sentimiento. ¡The Face of the Music! ¡Into the Forever! ¡Into the Forever! ¡¿Quién muere?! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Adam Warlock! ¡Van! ¡Esta película va a pegar! ¡Y me va a matar a alguien que esté en nuestro camino! ¡No, no matar a a alguien! ¡Mirá a algunas personas! ¡Mirá a ninguna persona! ¡Una estúpida persona que no a nadie le ama! ¡Ahora te estás haciendo triste! ¡Ja, ja! Esto es en mayo. A principio de mayo. Así que vamos a... Esta película la vamos a ver pronto. Eh... A ver. Me ha gustado mucho lo que he visto. Siento de que esta película definitivamente va a golpearnos el corazón. Ya sé... Hablando de un montón de rumores de que esta película va a ser muy emocional y que va a morir alguien o algunos, no sé. Eh... Yo lo único que quiero decir es que es increíble como... James Gunn ha logrado que unos personajes que realmente... O sea, nada más conoce el fan hardcore de Marvel porque yo no tenía idea que esta gente existía. Eh... Se hayan vuelto tan importantes y relevantes dentro de toda... No solamente la historia de Marvel sino para la gente, pues. Porque a la gente les gusta los Guardianes de la Galaxia. Eh... La verdad es que no puedo esperar para ver esta película. Me gustaría verla ya. Y... Me... Quiero saber qué piensan ustedes en la caja en los comentarios. Que me lo dejen ahí a ver qué opinan. Si tenéis hype o no tenéis hype. Si te gustó mi video regálame un like. Recuerda suscribirte. Activa la campanita para que tú te hagas cuando tengo un nuevo video. Y también recuerda seguirme en mis redes sociales que me ayudan mucho. Y como siempre te digo nos vemos en el cine. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.